tu papito está un poco enfermo y cuando se enoja le pega a mamá, ¿verdad? Sí, mi papá le pega a mi mami. Entonces, tenemos que ayudar para que él se cure. Pero para eso él necesita tiempo. Tenías toda la razón. David me iba a lastimar. El maltrato y la violencia siempre van a creciendo. Entiéndelo. Lo entiendo, pero yo ya no voy a permitir que él me siga lastimando. Si te quedas con él, va a terminar por matarte y tu madre recolociendo tu cuerpo en la seméfo. ¿Por qué? Porque me tuvo que pasar esto. Yo me casé enamorada. Me casé como... como en un cuento de hadas. y esa historia de amor se convirtió en una historia de terror. no es tarde para retomar el camino, para recapacitar. Te recuerdo que sí hay una salida. Sí, sí tienes toda la razón. Porque yo ya no voy a permitir que él me siga haciendo daño. y voy a salvar mi vida y la de mi hija. ¿Por qué estás así, mamita? Azul, vámonos, por favor. ¿Y no nos vamos a ir en la camioneta? No, en la camioneta no. Va a venir una señora por nosotros en un carro. ¿Qué señora? Es una amiga mía. Nunca más. Nunca más me volverás a poner una mano encima, David. ¡Azul! ¿Se llegué? ¿No va a venir la niña más hermosa del mundo a recibirme? ¡Azul! ¡Azul! ¿Qué? ¿No hay nadie en esta casa o qué? Azul ¿Dónde estás mi amor? Josefina Azul Ah, ya sé Estamos jugando a las escondidas Y tengo que encontrar a Azul, ¿verdad? ¿Dónde estará Azul? ¿Dónde está? Nadie Josefina A ver, ya no es gracioso, ¿dónde están? Azul ¿Va a escuchar, Josefina? ¿Va a escuchar? No, 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 no Que te voy a matar Maldita Josefina No, 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 no No, no, Azul Maldita Maldita, maldita, maldita Maldita, maldita Mija, 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 mija Voy 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están mi mujer y mi hija, eh? No sé de qué me hablas No sé de qué me hablas Yo no he visto a mi hija ni a mi nieta Tú no me dejas verlas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mija, dime yo te juro que te mato ¿Dónde está mi mujer y mi hija? No podemos ir a ningún lado Pero aquí vamos a estar bien Yo te lo prometo No, no, no Yo me quiero ir a mi casa No quiero que estemos aquí Perdóname Pero tenemos que estar aquí Porque aquí vamos a estar a salvo ¿A salvo de qué? ¿Qué pasa? Mi amor, no lo entenderías No, yo quiero a mi papito Quiero verlo Vámonos a la casa Mi amor, mi amor No llores Porque mamita está aquí contigo, ¿sí? Mi papito, mi papito Chiquita, ven Vámonos a la casa azul Josefina ¿Ya viste que no están? Ellas no han venido aquí Este sería el último lugar donde vendrían Porque tú las buscarías aquí Por favor, si las ve Dígales Dígales que regresen Que no habrá represalias Dígaselos, por favor Pues el primer paso ya lo diste, Josefina Que fue armarte de valor para dejar a David Y ponerte a salvo Ajá Y eso no lo hubiera logrado sin ti Bueno Todavía faltan muchas batallas Para las que tienes que estar preparada Y lo estoy Vas a enfrentar el divorcio Él va a querer pelear Y te va a querer ver disminuida Pero tú tienes que ser fuerte Y también por tu hija Sí, lo estoy Te juro que lo estoy También tienes que recuperar la relación con tu madre Finalmente fue el que te alejó de ella Porque no la quería Y eso lo voy a hacer paso a paso Bien, me dijo que Él me quería alejar de toda la gente Que yo quería Y yo accedí No, no te culpes Ni trates de buscar culpables Suficiente tienes con tratar Y sobrellevar todo lo que estás viviendo Y todavía falta mucho Solo tienes que mantenerte fuerte Azul Tú ya eres una niña grande, ¿verdad? Entonces ya entiendes muchas cosas Que pasan con tus papás Así que por un tiempo No vas a poder ver a tu papito Porque no es mi papito Y yo lo quiero ver Yo lo quiero mucho Y está bien que lo quieras mucho Pero tu papito está un poco enfermo Y cuando se enoja Le pega a mamá, ¿verdad? Sí, mi papá le pega a mi mami Entonces Tenemos que ayudar Para que él se cure Pero para eso Él necesita tiempo ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Orden de restricción? ¿Josefina se volvió loca o qué? En su momento El juez le llamará a comparecer No, a ver Ella no me puede prohibir Ver a mi hija Es mi hija Y necesito verla Lo siento Pero por el momento Usted no puede ver A ninguna de las dos Y no podemos revelarle Su paradero Maldita, maldita ¡Maldita! Ella no me puede hacer esto Necesito ver a mi hija Nosotros nos retiramos Y usted queda enterado Mi papito no debió pegarte Mamita No, mi amor Pero yo te prometo Que lo vas a volver a ver Te lo prometo Es solamente por un tiempo ¿Para qué? Para que él ya no me vuelva a pegar Si lo entiendes, ¿verdad? Sí, mamita Ven Vamos a estar bien Muy, muy bien Sí, mamita ¿Me lo prometes? Sí Yo te lo prometo Vamos a estar bien Gracias por ver el video.